Nos acompaña en el estudio un preparador físico, es Fernando García, que nos viene a platicar de un concepto de una carrera llena de obstáculos y también muy extrema. Bienvenido, Fer. Gracias, a ti, gracias. ¿Cómo se llama esta carrera? ¿Cuál es el concepto y de qué va a tratarse prácticamente? Bueno, mira, el concepto es Spartan Race. Mucha gente ya la está ubicando, ya la conoce. Spartan Race es una carrera extrema, donde se ocupan muchos obstáculos, la gente va corriendo a través del campo traviesa, pero esto agregado con más obstáculos, o sea, hay obstáculos cada 1.5 kilómetros, dependiendo la distancia. Hay carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros y de 20 kilómetros, incluso hay una que es de 48 horas corriendo, que ya es la prueba más fuerte para esta carrera, pero básicamente son carreras extremas con obstáculos. ¿Esta carrera tiene un concepto de origen en dónde? Mira, esto se originó, hace unos años hubo un programa en Estados Unidos que se llamó Carrera de la Muerte, que básicamente la dinámica era correr durante 72 horas aproximadamente, sin pararte, y donde recorrías diferentes terrenos con obstáculos. Estos creadores de esta carrera fue un Royal Marine, fueron unos atletas, y a esta carrera pues iban, digamos, gente de alto rendimiento, pero necesariamente pues no era para todo tipo de personas, digamos, era para gente muy entrenada, incluso para soldados, o para gente que fue de mucha resistencia. Entonces lo que se buscó es acoplarlo a la carrera que sea un poco, que sea un poco más de tanto, no de tantas horas, pero que obviamente entraba más gente, que tuviera acceso a cualquier tipo de gente, siempre y cuando estuviera preparada. Entonces esta carrera se originó en Estados Unidos, y de ahí pues ya partió todo lo que es ya con varias ediciones a nivel mundial, que es en España, Italia, Francia. Algo bien importante que le debemos de mencionar al público oaxaqueño, que es la primera vez que Oaxaca es sede de una competencia como esta. Sí, así es, mira, de hecho Oaxaca es la primera vez que viene acá a Spartan Race, no se había dado, había estado en México, en el DF y en Puebla, también parece que en Guadalajara, pero en Oaxaca es la primera vez que viene. Mucha gente no estaba, digamos, preparada, mucha gente no estaba como que con el conocimiento de que es una carrera extrema. Entonces ahorita con el auge que ha habido de tantas carreras, digamos, normales, pues ya la gente está interesada, oye, pues ya no quiero tanto, digo, correr, pero que haya algo más extremo, ¿no? Claro. Ponerle un poquito más de adrenalina a esto. Entonces en Oaxaca es la primera vez que viene acá a Spartan Race. Incluso, Fer, es una posibilidad bien importante para los atletas que viajan a otros estados para competir en actividades así, tan fuertes. Entonces que ahora Oaxaca se hace de, les da la posibilidad de tener el acceso inmediatamente. ¿Tú sabes en qué instalaciones se va a llevar a cabo? Mira, de hecho la fecha es 7 y 8 de noviembre, pero apenas están por decidir lo que es, si es acá en el estado, o bueno, lo que es aquí en la ciudad, o es aquí en Huatulco. Entonces están apenas decidiendo si es, pero ya es un hecho que es el 7 y 8 de noviembre. De hecho son 7 y 8 porque hay los lugares, hay hasta 10 mil competidores. Estoy hablando que son entre 5 mil a 10 mil competidores, donde en un día pues no pueden salir todos, ¿no? Entonces tienen que estar en contingentes de 300 competidores cada media hora. Entonces a veces no se da abasto, entonces al otro día continúan con la competencia. ¿Cómo puede el público acercarse para informarse acerca de esta competencia? ¿Ya están abiertas las inscripciones en alguna página? ¿Ya hay informes? Bueno, mira, ahorita ya están en la página de Spartan Race. De hecho ya fue una en el estado de México, en Juchitepec. Fueron 6 mil competidores, hubo bastante convocatoria. Y fue esa de 5 kilómetros y fueron 20 obstáculos. Viene lo que es ahora en Puebla, que es el 18 de julio. Ya están las inscripciones abiertas. Después viene Aldefe otra vez y de ahí se viene acá a Oaxaca. Entonces con un mes de anticipación a veces, si es aquí, si quieren entrar acá a Oaxaca, tienen que consultar la página para que puedan subirse lo que es la sede de Oaxaca. ¿Has tenido la posibilidad de competir en eventos así? Sí, de hecho ya fui a unas carreras igual extremas, un poquito más pesadas. Hay una carrera que organiza acá también una persona, un amigo mío, que se llama Ultratral Bay, que son dos días, que es de sales de acá de Oaxaca y llegas hasta Puerto Escondido. Son dos días donde tienes que, bueno, ahí son carreras, es carrera y bicicleta. Entonces tienes que agarrar tu bici en un tramo, tú tienes que trotar o caminar, pero son también carreras muy desgastantes, extremas también. Ya del contenido de estos obstáculos, ¿nos puedes mencionar, adelantar un poquito, como qué tipo de obstáculos puede haber? Pues mira, hay desde escalar paredes, hay escalar con soga, hay pasas por alambre de púas, tienes que agacharte, pasas por zanjas de lodo, pasas igual por fuego, cargas sacos de arena, levantas obstáculos, son infinidad de obstáculos. Lo que pasa es que a veces la gente piensa, bueno, pues a lo mejor ya sé que, a lo mejor si ven en la página de Spartan Race que son ciertos obstáculos, a veces los obstáculos te los dan a la mera hora y no sabes qué te espera, ¿no? Eso es lo más emocionante que a veces no sabes qué te espera en el siguiente obstáculo, si es cargar costales o si es escalar, porque esa es la adrenalina, eso es lo más emocionante. Sí, lo hace lo más emocionante y el que sea espontáneo y que los atletas no sepan qué les espera. Así es, sí, así es. ¿Algo más que decides agregar, Fer? Bueno, los invito a todos a participar en estas carreras, estas carreras están enfocadas básicamente a la gente que ya está preparada, digamos, que ya tiene conocimiento del ejercicio, que ya lleva unos años de preparación en cuanto a pesas, crossfit o disciplinas así, porque si es una persona amateur, pues es un poco más difícil, ¿no? De hecho, hay pruebas más ligeras, que son 5 kilómetros, pero yo les recomiendo que sí, que se hagan ejercicio, o que se preparen desde antes para que puedan aguantar esta carrera. Y sobre todo hacer la invitación, porque van a venir otros estados también a competir, probablemente de otros países también, entonces bien importante que haya atletas preparados de los oaxaqueños que han participado en otras ocasiones y no se pierdan esta oportunidad. Sí, así es, y de hecho los invitamos, nosotros tenemos un equipo que estamos organizándolos para ir a este evento, entonces viene gente de todo el mundo, viene gente no solamente de acá de Oaxaca, sino igual de otros estados y de otras partes del mundo, y pues eso es lo que nos da esta pauta, digamos para prepararnos más y seguir compitiendo. Ok, pues muchas gracias por toda la información, amigos de Zona Deportes, nosotros seguimos con más información.